La jueza María Núñez Bolaños ha abierto 11 nuevas piezas separadas en el caso de los ERE fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, entre ellas una referente a las ayudas a empresas de Juan Francisco Trujillo, ex chofer del exdirector general de trabajo Francisco Javier Guerrero, a la faja pirítica de Huelva, a la Sierra Norte de Sevilla o a los ayuntamientos sevillanos de San Nicolás del Puerto, Los Palacios y Alcolea del Río. En un auto fechado el día 12 de julio al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla atiende la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y abre estas nuevas piezas teniendo en cuenta el volumen de trabajo existente y avanzando en el marco establecido por el auto del 30 de julio de 2015, donde acordó dividir el caso ERE en piezas separadas. La jueza ha requerido a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que realice una lista completa de las ayudas directas sobre las que se ha realizado y presentado atestado, así como de las que estén pendientes, indicando cuantía y fecha de pago. ¡Gracias! ¡Gracias! ...